Mejor, con el portátil es complicado. Bueno, como estaba diciendo en Euskera, el objeto de esta comparecencia es explicaros cuál es nuestra postura y propuestas por parte de Eco Verdeac de cara a una reconstrucción económica y social que parece que ya se está planteando a nivel político. ¿Por qué lo hacemos ahora? Bueno, durante las últimas semanas desde Eco Verdeac hemos estado trabajando, hemos estado haciendo seguimiento tanto de la evolución de la crisis como de la actuación de los gobiernos. Hemos casi a diario lanzado nuestras propuestas, efectuado nuestras críticas y nos encontramos con que en estos días, incluso posiblemente mañana, el Endacari ya en el Parlamento ante la Diputación Permanente seguramente lanzará cuáles serán las líneas maestras de lo que seguramente van a plantear de cara a la reconstrucción económica y social. Y aquí lo que estamos viendo es de Eco Verdeac que ahora mismo nos encontramos en una encrucijada y es una encrucijada que es o tratar de recuperar una situación anterior a la crisis que no vemos factible porque se han producido muchos cambios tanto a nivel social como a nivel económico. Hay a día de hoy varios retos que tienen nuestra sociedad y nuestra economía. La pandemia es uno de ellos pero está el reto de la crisis climática, de la desigualdad social e incluso el reto de las migraciones que están ahí y no se han resuelto. Y después de la pandemia a esos retos se suman tres nuevas prioridades que ahora están encima de la mesa que son reforzar el sistema público de salud, garantizar una protección social que a la vista de las circunstancias pues ha dejado de estar asegurado y construir una economía más resiliente. Entonces, la encrucijada es intentar volver a una situación anterior que no vemos factible o tratar de utilizar la salida de reconstrucción para ir hacia un escenario nuevo, hacia un escenario de una economía más resiliente, más moderna y más sostenible y de una sociedad más justa y más sólida. Entonces, creemos que a nivel político este es el debate que se va a plantear en los próximos días y que al final las respuestas que den los partidos a esta encrucijada en forma de medidas son las que marcarán hacia dónde se va a dirigir Euskadi. La propuesta que os hacemos llegar, o el avance de propuesta que os hacemos llegar hoy, nuestra intención es hacer llegar al Lendakari, bien a través de una ronda de reuniones que pudiera desarrollar similar a las que ha desarrollado el presidente Sánchez, o bien a través de una mesa de partidos que se pudiera constituir, que ahora mismo parece que el debate está en la mesa de partidos y no en las propuestas, cuando realmente lo irrelevante es si se constituye una mesa, si el debate se hace en el Parlamento o si el debate se hace a través de una ronda. El asunto es qué propuestas va a hacer cada grupo y en qué dirección van a ir. Y esto no es posible, si no es posible interactuar con los restos de agentes políticos, pues obviamente nuestra intención es hacer llegar nuestras propuestas a los agentes sociales y económicos en las próximas semanas y, como es lógico, defender estas propuestas en la campaña electoral cuando llegue el momento y en el Parlamento cuando lleguemos después de la situación. Las propuestas que tenemos son medidas económicas, son medidas de empleos, son medidas de protección social, de gasto público y de fiscalidad. Es decir, engloban todas las posibles herramientas que a día de hoy tiene un gobierno para cambiar el rumbo de la economía y de la sociedad. No me voy a extender mucho, solo voy a hacer un resumen muy por encima y luego en vuestras preguntas ya me tendré un poco más. La idea es construir un consenso político y social en torno a, por un lado, la relocalización de nuestro tejido económico, la relocalización de la industria, de los servicios, por supuesto, y también del sector primario. Y buscar tanto la relocalización de la economía como la adaptación de la economía a esta crisis multisectorial que tenemos ahora mismo. Es una crisis económica, que es una crisis de empleo, que es una crisis climática y es una crisis de sostenibilidad. Planteamos también medidas específicas respecto al empleo y ahí tenemos varias medidas, pero voy a mencionar exclusivamente dos. Una, es que hay que regular el teletrabajo porque si algo ha demostrado esta crisis es que el teletrabajo es posible, pero no puede ir en detrimento de los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, hay que regular el teletrabajo a través del decreto del gobierno vasco o de la figura normativa que se estime ocurrida. Y también estamos planteando hacer llegar a la mesa vasca de diálogo social la propuesta de que las horas no se recuperen, las horas no trabajadas como consecuencia de la pandemia, en aquellas empresas donde recuperar esas horas pudiera provocar reajustes adicionales de plan. Esto nos parece importante, además, darle pie de esa manera a la mesa de diálogo social vasca para que se pronuncie, para que sean los agentes económicos los que busquen ese. En cuanto a la protección social, pues es obvio que cabe ahora mismo reforzar los sectores públicos, reforzar el personal de residencias, reforzar el personal y los medios de esa equidecha y reforzar, aunque sea transitoriamente, también el personal de educación para que puedan hacer todo el análisis y toda la estructuración de un nuevo sistema educativo a distancia que pueda ponerse en marcha no solamente en esta pandemia, sino en otros posibles confinamientos que ya se están planteando para el otoño. Sobre el gasto público, obviamente hay que ser conscientes de que un mayor personal, tanto en esa equidecha como en educación, más todo el gasto social asociado, por ejemplo, a una renta básica de emergencia, que es fundamental a día de hoy para garantizar la protección social de las personas que se están quedando fuera, digamos, del sistema, más todas aquellas que están teniendo que recibir ayudas derivadas de la paralización de sus actividades, obviamente el gasto público se tiene que reestructurar y esto ya lo ha dicho también el consejero Aspiaz en su momento. ¿Cómo planteamos reestructurar ese gasto social? Pues obviamente no puede ser a costa de partidas que se han revelado importantes para reactivar la economía como las inversiones en ahorro y eficiencia energética, con energías renovables, con rehabilitación de viviendas, porque eso es empleo verde y eso es empleo de futuro, sino que básicamente ahora lo que se tiene que paralizar es el gasto en infraestructuras, en grandes infraestructuras, cuya viabilidad económico-financiera ahora mismo está en cuestión y posiblemente cuando nos hablamos de la crisis también lo estará, porque ni siquiera sabemos cuál será el escenario macroeconómico después del año. Entonces nosotros proponemos ahora mismo paralizar infraestructuras como la híbrida vasca, como la variante surferroviaria, como la super sur, como el subfluvial de la MIACO, como la plataforma logística Leto Bain Churisqueta e incluso lo que planteamos es que las diputaciones forales revisen sus planes forales de carreteras para hacer una priorización más realista de las necesidades. Y por último, obviamente, por mucho que se reestructure el gasto social, es evidente que la fiscalidad tiene que hacer su aportación. Ahí pretendemos ser un poco más originales de lo que se ha planteado hasta ahora. No creemos que la estructura de impuestos actuales se deba modificar por mord de la urgencia. Eso requiere de un cierto consenso político y de un debate social, que en su momento ya se había planteado para el 2020, revisar nuestra fiscalidad. No vamos a tratar de condicionar ese debate, que creemos que se tiene que seguir produciendo, pero sí planteamos dos instrumentos impositivos especiales y específicos para la reconstrucción. Por un lado, planteamos un impuesto extraordinario de solidaridad ligado a los beneficios que mantengan ciertas empresas en el ejercicio 2020, es decir, aquellas empresas cuya cuenta de resultados mejoren en el 2020 serían objeto de este impuesto extraordinario de solidaridad, que en ningún caso les pondría en un compromiso porque iría sobre sus beneficios adicionales, pero que sí permitiría de alguna manera que quienes han salido mejor de la crisis, que posiblemente sea el sector financiero y el de la gran distribución de mercancías y alimentos, pues de alguna manera contribuya a esta reconstrucción porque han sido quienes han salido venidos. Y por otro lado, estamos planteando ya, desde ya, una tasa de carbono a todas las compras realizadas por Internet. Una tasa de carbono porque es evidente que la fiscalidad verde está a día de hoy infrautilizada en muchos países, en Euskadi también, y esa fiscalidad, necesitamos recuperar esa fiscalidad verde ligada a una cuestión que ya se está revelando como crucial en esta transición, y con esto termino, que es el hecho de el transporte de mercancías a larga distancia, que no solamente es insostenible, sino que además está destruyendo el comercio local, las compras por Internet. Entonces, creemos que necesitan un gravamen y podría ir ligado a esa tasa de carbono, a lógicamente la distancia desde la que se traen y el medio de transporte que se utiliza para traerlas.